Una bruja vengativa. De nombre Kate, también conocida como la bruja Belle de Adams, en el estado de Tenis y Estados Unidos fue, o según algunos aún es, uno de los espíritus vagabundos más malévolos y mundanos de la historia de lo sobrenatural. Conforme al común de las experiencias de quienes han avistado espectros cuando aparecen, la mayoría de los fantasmas parecen estar desligados del tiempo presente. Se desplazan por nuestro mundo como si buscaran algo en un universo invisible para nuestros ojos, como si persiguieran algún objetivo inescrutable, sin darse cuenta de que transitan por el reino de los vivos. Se le recuerda de esta manera, el fantasma que recorre una y otra vez con pasos suaves, los mismos trece escalones, o el que deambula por aquel sendero solitario a la luz de la luna, sin jamás dar señas de ver o estar consciente de los seres de carne y hueso que lo contemplan atónitos y espantados. Pero como veremos, Kate era muy diferente, parecía tener conciencia de que era un espíritu, y parecía molestar intencionalmente a casi todos los que la conocieron, interactuando constantemente con la familia Belle, atormentando a los niños y probablemente causando el deceso de su padre, John Belle, y no mediante algún recurso sobrenatural, sino mediante prosaico y terrenal veneno. Por si todo esto fuera poco, Kate también discutía inteligentemente con visitantes, se portaba traviesa con los vecinos, e incluso mostró comportamiento lascivo y ebrio. Se dice que en ocasiones sufría remordimientos de conciencia, ya que varias veces se le vio en la iglesia, asistiendo a misa dos veces en un mismo día domingo. Prepárate a conocer a fondo su historia, completamente diferente y absolutamente inquietante. A decir del señor Donald Wick, director de información del Departamento de Desarrollo Turístico del Estado de Tennessee, autor de diversos artículos sobre el tema, el caso de la bruja Belle es, ni más ni menos, el mejor documentado de toda la historia de lo sobrenatural en Estados Unidos. A la fecha, se siguen presentando sucesos inexplicables en el poblado de Adams, que hoy es famoso debido a la presencia de la bruja fantasmal. Si usted visita Adams, encontrará monumentos y señalamientos que recuerdan a Kate, y también se dice que si usted transita por la autopista 41, que lleva a Adams, es posible que de pronto vea materializarse frente a su automóvil, la figura de una mujer. Esto le ha ocurrido a muchos automovilistas, que incluso han detenido sus autos horrorizados para descender en busca de un cadáver o una mujer herida bajo las llantas de sus vehículos sin encontrar absolutamente nada. Por las noches, aún pueden verse extrañas luces desplazándose dentro de la vieja propiedad de los Belle. Quienes intentan alcanzar las luces afirman que de pronto se desvanecen, pero que de repente vuelven a brillar cerca en otro lugar del terreno. La propiedad, un rancho de mil acres, fue adquirida por John Belle en 1804. Se encuentra junto al río Rojo, en el condado de Robertson, que hoy ocupa el pueblo de Adams. Ahí Belle construyó una gran casa de troncos de seis recámaras con un porche que abarcaba todo el frente de la residencia. A fin de cuentas, la casa no resultaría ser suficiente para la familia, ya que John y su esposa Lucy tendrían nueve hijos. Los problemas comenzaron hacia 1817, cuando empezaron a escucharse extraños sonidos afuera de la casa. Al principio, los Belle creyeron que los ruidos tenían un origen natural, pero todo cambió cuando los sonidos pasaron al interior de la residencia. En el cuarto, en el que dormían cuatro de los hermanos Belle, se escuchaban ruidos de mordisqueos, de raspones, de uñas rascando y de objetos que parecían chocar entre sí. Pero los inexplicables sonidos estaban en cuanto alguno de los muchachos saltaba de la cama y encendía una vela. Lo inquietante era que en cuanto apagaban la vela, los ruidos volvían a comenzar. Cuando la entidad invisible comenzó a desplazarse de una recámara a otra, el ruido que producía parecía el de cadenas arrastradas por el suelo, o el que haría un gran perro al arañar una puerta. A veces ese ruido parecía indicar que una silla había caído al suelo, o que una persona hacía gárgaras o se ahogaba. Poco después, la situación pasó de ruidos extraños a otros tipos de hechos. De pronto, las cobijas volaban de encima de las camas, como si las jalara violentamente una mano invisible. Luego, esa misma mano comenzó a jalar el cabello de los niños, con tanta crueldad que los hacía gritar de dolor. Una hija, Elizabeth, recibió tales bofetones que las vejillas se le encendieron de color carmín. Las cosas llegarían al punto en el que ya casi nadie en la casa Abel dormía bien. El chisme comenzó a correr por el condado, y propios y extraños comenzaron a visitar la granja, ya fuera para atestiguar los extraños sucesos o para ofrecer su ayuda. Alguna médium aficionada organizó unas sesiones espiritistas, y ciertos visitantes hicieron preguntas que podían ser contestadas numéricamente. Y lo insólito es que fueron contestadas correctamente, por series de fuertes toquidos. Cada vez con mayor frecuencia, se veían luces flotando en el patio, y pedazos de madera o piedra volaban por los aires para pegarle a los Bel y a sus invitados. Cuanto ocurrió hasta ese entonces parece constituir un caso clásico de Poltergeist. Ese fantasma ruidoso que a veces se manifiesta en una casa donde vive un niño emocionalmente desequilibrado. Pero entonces, la entidad invisible comenzó a hablar. Al principio fueron solo susurros, pero no había duda. Era la voz de una mujer. Y poco a poco comenzó a escucharse con mayor claridad. Inevitablemente comenzaron a hacerle preguntas, a las que daba respuestas contradictorias. A veces afirmaba ser un espíritu cuyo descanso eterno había sido interrumpido. En otra ocasión, afirmó ser el espíritu de una doncella indígena. En otra más, el de un inmigrante que había sepultado un tesoro sobre la propiedad de los Bel y que quería fuera de la niña Elizabeth. Esta última personalidad de la voz incluso señaló la ubicación del tesoro, cerca de una fuente a orillas del río Rojo. Pero cuando los Bel acudieron emocionados, armados con picos y palas, para desenterrar una fortuna, no encontraron nada. Aunque escucharon una risa siniestra y burlona que salía de entre los árboles. Después de algún tiempo, la entidad se identificó como la vieja bruja Kate Batts. En realidad, había vivido en la comarca una mujer llamada Kate. Una de esas mujeres ancianas y excéntricas a las que la gente de campo suele llamar brujas. Y en años anteriores, John Bell había tenido algunos pleitos con ella. Algunos estudiosos del caso han concluido que posiblemente el espíritu de esta anciana actuaba a través de los niños Bell, combinando hechos típicos de un caso poltergeist con manifestaciones más clásicamente fantasmales. En todo caso, a partir de entonces, la chocarrera entidad fue bautizada como la bruja Bell por todos los habitantes del condado. Y así se le conoce hasta el día de hoy. Ahí se encuentra un letrero que dice lo siguiente. La bruja Bell. Hacia el norte quedaba la granja de John Bell, eminente colonizador oriundo de Carolina del Norte. Según la leyenda, a principios del siglo XIX, su familia fue hostigada por la famosa bruja Bell, quien convirtió su hogar en un caos y enajenó al pretendiente de Betsy Bell. Incluso Andrew Jackson acudió a investigar y se retiró a Nazbite cuando las ruedas de su carruaje se detuvieron misteriosamente. Muchos visitantes de la granja vieron como la bruja desplazaba muebles violentamente y la escucharon aullar, cantar y maldecir. En cierta forma, los Bell se volvieron famosos. No dejaban de acudir visitantes a su granja a platicar con la bruja, quien llegaba a discutir de filosofía y religión, puntualizando a veces sus discursos con citas bíblicas. Fue por entonces que Kate se aparecía en la iglesia, tanto en la capilla de los metodistas como en la de los bautistas, aunque después en la casa Bell hacía imitaciones chuscas de los sermones y de las voces de los ministros. Igualmente, por esa época, se dice que Kate de alguna manera se embriagaba, ya que a veces maldecía con voz confusa y mantenía despierta a la familia cantando canciones picarescas. Pero todo aquello, realmente, fue nada más el principio. Al paso de los meses, Kate presentó a la familia Bell y a sus visitantes varios amigos, espíritus a los que llamaba Can Oscuro, Matemático, Cipócrifo y Jerusalén. Cada nueva entidad tenía voz propia. Can Oscuro hablaba con voz femenina, pero dura. Matemático y Cipócrifo tenían agradables y educadas voces femeninas. Y Jerusalén hablaba como niño. Estos nuevos personajes iban y venían, pero Kate jamás dejó de manifestarse en la casa Bell. Cuando Kate deseaba atormentar a alguien, generalmente escogía como víctima a Elizabeth, la niña a la que había bofeteado. Los bofeteos continuaron, acompañados de pellizcos y de otras bromas pesadas como quitarle a Elizabeth los zapatos y lanzarlos al otro lado de su recámara. Para la niña no había paz. Incluso cuando Elizabeth pasaba la noche en casa de alguna amiga, Kate también se aparecía ahí para molestar e incomodar a su víctima. Finalmente, temerosos de que la bruja tuviera intenciones de matar a su hija, los Bell le permitieron tener como huéspedes permanentes a dos amigas, pero aún así las agresiones siguieron por las noches con las espantadas namicelas de testigos. Por otra parte, la bruja Bell no limitaba sus visitas a la granja. Una fría noche de invierno, mientras estaba en cama, William Porter, un joven soltero que vivía cerca de los Bell, recibió la visita de la fantasma. De pronto escuchó la voz de Kate anunciándole que venía a pasar la noche con él y a calentar su lecho. Entonces sintió que un cuerpo invisible se metía a su lado debajo de las cobijas. Sigilosamente, Porter bajó de su cama, tomó en brazos a la figura invisible envuelta en una cobija e intentó llevarla hacia la chimenea. Con la intención de lanzarla a las llamas. Pero el bulto que cargaba se volvió más y más pesado y comenzó a apestar de una manera diabólica. Según diría después, Porter tuvo que dejar caer a Kate y salir corriendo de su casa. Con cada día que pasaba, la fama de la bruja Bell llegaba más lejos. Llegó el día en que el célebre general Andrew Jackson decidió visitar a los Bell, custodiado por una compañía de soldados, uno de los cuales afirmaba ser matador de brujas. Al acercarse a la granja, las ruedas del carruaje de Jackson se trabaron y ni la fuerza conjunta de todos los soldados pudo desplazarlo una sola pulgada. ¡Por el eterno muchachos! Dijo el general. ¡Si se trata de una bruja! En ese preciso instante, todos escucharon una risotada de Kate, quien les dijo que sí les permitiría avanzar y que los visitaría después por la noche. Decidido, el famoso general siguió adelante. Y esa noche, estaba sentado en la antesala de la residencia Bell, esperando a que Kate se manifestara. A su lado estaba el matador de brujas, con un fusil cargado con una bala de plata. De pronto, se escucharon pasos. Y se oyó también la voz burlona de Kate, asegurándole al soldado que su arma no dispararía. Nervioso, el militar intentó dos veces disparar su fusil, pero parecía trabado el mecanismo. De repente, su silla cayó al piso y comenzó a dar de saltos por la sala, gritando de dolor, diciendo que la bruja le tenía agarrada la nariz y que se la pellizcaba horriblemente. Al fin pudo salir corriendo de la casa ante las risas del general Jackson y sus demás hombres. Así transcurrió el encuentro entre la bruja Bell y el general que en 1829 llegaría a ser el séptimo presidente de Estados Unidos. Algún tiempo después, cuando Elizabeth se enamoró de un joven llamado Joshua Gardner, el romance pareció incomodar fuertemente a Kate y la fantasma juró separar a los novios. Nadie podía imaginar por qué la bruja Bell se oponía a aquella unión, a menos de que se tratara simplemente de su ininterrumpida antipatía hacia Elizabeth. La segunda víctima constante de la bruja era ni más ni menos que John Bell, el patriarca del clan. Con él, el espíritu se mostró verdaderamente maligno y amenazó con darle muerte. Y Bell comenzó a sufrir ataques durante los cuales se le hinchaba la lengua y no podía comer ni hablar. La bruja se burlaba del hombre, lo maldecía y no dejaba de amenazarlo. Y los ataques se fueron volviendo más frecuentes y cada vez más serios. Por la mañana del 20 de diciembre de 1820, a tres años de la primera aparición de la maligna entidad, John Bell entró en coma. Alarmada, la familia llamó a un doctor. Mientras, John Bell, hijo, corrió en busca de la medicina que previamente le habían recetado a su padre. El frasco había desaparecido y en su lugar se encontraba una pequeña botella de líquido negro. Esta vez lo tengo, se oyó decir a la voz de la bruja. Nunca volverá a levantarse de la cama. Y Kate prosiguió diciendo que ella le había dado a John Bell una gran dosis de líquido que contenía la botella. Un miembro de la familia llenó una pajuela con el líquido oscuro y se lo dio a beber al gato de la casa. Casi al momento, el felino comenzó a convulsionarse y falleció poco después. John Bell falleció el día siguiente. Durante el sepelio del señor Bell, los asistentes escucharon la voz ebria de Kate cantando obscenidades mientras el féretro era bajado a la fosa. La lápida de la tumba de Bell desapareció en 1951 y fue reemplazada por otra en 1957. Se dice que la primera fue robada por unos bromistas que la tiraron en un lugar solitario cuando su automóvil se descompuso misteriosamente. Después del deceso de John Bell, Kate fue molestando cada vez menos a la familia. Parecía que después de todo, sí podía haber un futuro feliz para Elizabeth y Joshua Gardner. Pero entonces, justo después de las Pascuas de 1821, la bruja dio el golpe final a la relación entre los dos jóvenes enamorados mientras pescaban con un grupo de amigos. De pronto, la caña de pescar de Joshua le fue arrebatada de entre las manos por algún tipo de pez monstruoso y la voz de Kate se escuchó por encima de la pareja diciendo una y otra vez, por favor, Betsy Bell, no tomes por marido a Joshua Gardner. El pez subió a la superficie del río agónico arrastrando la caña del joven. Fue entonces cuando Elizabeth le devolvió a Joshua a su anillo de compromiso y el joven aceptó la devolución y poco después dejó el condado para siempre. Posiblemente el triste final de John Bell desalentó los ánimos del joven. A la larga, Elizabeth contrajo matrimonio con Richard Powell, quien había sido uno de sus maestros. Todo indica que esta unión no disgustó a Kate, quien por otra parte anunció que dejaría a la familia Bell por un periodo de siete años. Elizabeth y su marido también se mudaron de la región, seguramente a una vida más tranquila. Elizabeth llegaría a la edad de 86 años, falleciendo en 1890. Fiel a su palabra, la bruja Bell volvió en 1828, pero para entonces muchas cosas habían cambiado en la granja. La mayoría de los hijos de John Bell ya no vivían ahí, solo quedaban en la casa de troncos la viuda Bell y sus dos hijos, Richard y Joel. Kate siguió manifestándose, pero de manera más amable, limitando sus diabluras a ruidos desagradables y a arrebatar cobijas de las camas. Lo que resulta curioso es que Kate pareció proteger siempre a una persona de la familia Bell, a Lucy, la esposa de John, quien por razones inexplicables parecía simpatizarle sobremanera. muchas veces la bruja le dio útiles consejos, le transmitía noticias de la familia de Lucy que vivía en Carolina del Norte e incluso le cantaba a la señora Bell cuando se hallaba indispuesta. En cierta ocasión, cuando la señora estaba en cama, enferma y no quería comer nada, varias vecinas que la fueron a visitar vieron que de la nada surgían nueces que caían en las manos de Lucy. Cuando la mujer siguió negándose a comer y la voz de la bruja le preguntó el porqué, Lucy explicó que no tenía un cascanueces. Entonces, de pronto, las nueces comenzaron a resquebrajarse y abrirse por sí solas. Tras la muerte de la viuda de Bell en 1828, casi no se supo de qué durante muchos años. La granja fue dividida entre los hijos, aunque ninguno quiso habitar la casa familiar original. En años posteriores, la casa cayó en desuso y finalmente fue desmantelada, pero en la actualidad, el sitio donde estaba queda señalado por un árbol. Finalmente, aunque la bruja Bell pareció descansar después de la muerte de Lucy, se le apareció una vez más a Joel Bell en 1852 y a su hijo en 1861. Carnie Bell, un descendiente moderno de la familia, ha tenido varias experiencias sobrenaturales que atribuye a Kate. En 1975, según cuentan, según cuenta, la bruja le ayudó a encontrar la tumba de su tatarabuelo Joel Bell, cuya ubicación había sido olvidada al paso del tiempo. Carnie señaló que cierta vez que andaba cazando conejos, la bruja se le manifestó llevándola a un campo de cultivo abandonado, donde encontró la tumba completamente cubierta por la maleza. En fechas más recientes, se afirma que la bruja se aparece cerca de una cueva localizada en la propiedad original de John Bell. Se ha visto a una espectral mujer de largos cabellos negros paseando por la cueva. Igualmente, se escucha el sonido de cadenas arrastradas sobre las rocas y a un joven inexplicablemente le fue arrebatada la gorra de la cabeza. Y luego, ¿qué podemos decir de esas extrañas apariciones de mujeres directamente frente a los automóviles que circulan por la autopista 41? Todo ello indicaría que la bruja Bell sigue merodeando los alrededores del pueblo de Adams y que incluso, si tú vas a este lugar, se te podría aparecer. ¡Gracias!